como están a todos mi nombre es rancel y bienvenidos a un nuevo vídeo para lo que sea nuevo en este canal acá no dedicamos a hablar todo lo que tiene que ver acerca de bienes raíces e inversiones aquí en florida si esto es un tema que te interesa no te olvides de darle like y suscribirte a este canal en el vídeo de hoy señor nos encontramos en el área de davenport a solamente 30 minutos los parques de disney estamos más o menos a unos 47 minutos de lo que es el aeropuerto de orlando le estaré dejando fotos acá para que vean exactamente dónde estamos y el día de hoy le estaré enseñando este modelo el cual es el luna ok modelo luna que tiene cuatro habitaciones dos baños con 1802 pies cuadrados este modelo que estarán viendo hoy no es la casa modelo está bajo construcción eso no va a ser tan bonito verdad como lo ven usualmente en los vídeos pero más o menos puede ver la estructura cómo está diseñado verdad el espacio que tiene la casa y al final de este vídeo como siempre suelo hacer le estaré hablando de lo que es el precio de la casa del hecho de los gastos de cierre verdad con cuánto te ayuda el lente para tu gasto de cierre y todo lo que tiene que ver acerca de la comunidad así que vamos a comenzar con este tour y let's go y por acá señores comenzamos con este tour lo primero que vamos a ver es el driveway ok aquí como pueden ver caben cuatro carros fácilmente esta casa ya viene con su garaje para dos carros ahí tienen el garaje en la esquina tienen su water heater ya por este lado tenemos la entraja tenemos un pequeño hallway ok entonces entrando lo primero que vamos a ver serían las primeras dos habitaciones so a mano derecha está una habitación por este lado del baño que comparten las habitaciones y aquí tenemos la segunda habitación vamos a comenzar con esta lo pueden ver es una habitación con un excelente espacio aunque esta casa vienen con techo alto ya cual es un plus por aquí tiene su closet ok ya por este lado nos encontramos con el baño que comparten las habitaciones allá tiene su bañera su zinc por este lado inodoro que ya por aquí tenemos lo que es la segunda habitación igualmente techo alto la habitación con un excelente espacio ya por aquí tenemos el clóset lo cual este viene siendo un walk in close aunque si tienes hijos prepárate para que tengas la pelea quién se queda con el walk in close entonces venimos por este lado antes de entrar a la cocina y la sala vamos a mirar esta área por acá lo cual aquí tienes lo que es el laundry lo que eso aquí tienes la zona de lavado le pones tu lavador y secadora ya esta puerta ahí da lo que es el garaje o ahí entras tienes tu garaje por este lado lo cual está trabajando ahora mismo en ellos pero tienes esta parte aquí y ya por acá tenemos lo que es la tercera habitación pero aquí tienes tu tercera habitación aquí tienes también tu closet aunque entonces ya de porque salimos de estas áreas nos vamos a encontrar con este plan abierto que tiene esta casa ahí tiene lo que es su cocina miren qué isla de granito va más bonita verdad ya tienen sus gabinetes perfecto miren esto por acá aquí tienen lo que es el centro para tu despensa aunque ya por aquí tenemos lo que es la sala la sala tiene un excelente espacio que te he hecho válido también por toda la casa y aquí pueden poner lo que es su dining table por este lado bien chévere y ya por acá nos encontramos con este linar y esta casa viene con un linar verdad un patio techado pueden ver es un área bien tranquila y bonita puedes poner tu fence así deseas si quieres después de hacer una piscina privada la puedes hacer la está en ti en lo que quieras hacer después entonces ahora nos dirigimos a lo que es el master vamos para el master bedroom por aquí tenemos la habitación principal lo cual tiene también un excelente espacio techo alto por igual ya por aquí tienen lo que es el baño privado el master ahí tienen su shower bien bonito ya tienen su sink ya por aquí tienen lo que es el ignoro y ya por este lado tenemos lo que es el walk-in closet lo cual tiene un excelente espacio señores ok miren esto por acá super nice ya esta puerta por aquí vendría siendo un extra closet y este fue el tour de esta propiedad y por acá llegamos a la parte buena ahora vamos a hablar de los números de los precios de la comunidad etcétera etcétera entonces el precio de esta propiedad que es lo más importante va a estar rodeando en los trescientos diez mil dólares ok acá tiene un hecho que paga 100 dólares al año eso es súper económico también tienen un cdv que el cdv viene siendo de 167 dólares al mes eso sería como 15 tus gastos para los gastos de cierre si aplicas con el lender de esta comunidad ellos te van a contribuir con hasta ocho mil dólares para tu gasto de cierre son una casa de este precio como que dice te lo están cubriendo completo algo también súper bueno que tiene esta comunidad es que la high school que le toca a esta comunidad queda al frente de la comunidad igualmente tienen una middle school fue un área bien centrada todo tiene cerquita y hasta acá va a llegar el vídeo muchísimas gracias por mirar si tienes alguna pregunta solamente llámame el número que estás viendo en pantalla que yo con mucho gusto te ayudo con el proceso y nada mi gente muchísimas gracias por mirar de nuevo y nos vemos en el siguiente let's go y